Más de 10.000 compradores se esperan en el Acapulcaso 2018 que se realizará del 15 al 17 de junio en la Ciudad de México. En conferencia de prensa el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez informó que el programa del Acapulcaso iniciará el viernes con un desayuno para 500 invitados, agentes de viajes, turoperadores, sindicatos y socios comerciales, en el cual está confirmada la presencia de Héctor Flores Santana, director del Consejo de Promoción Turística de México. Y este evento es muy importante, ahí anunciamos cosas nuevas, presentamos la oferta ante los agentes de viajes, les agradecemos, también es una oportunidad para darle las gracias a los agentes de viajes por todo lo que hacen durante todo el año para Acapulco, así es que ese desayuno que ya es una tradición, que ya los agentes de viajes esperan, pues es muy importante que ustedes sepan exactamente cuál es el objetivo. Serán un total de 85 stands y 80 expositores de la oferta turística de Acapulco, entre hoteles, casas de buceo, artesanos, entre otros, que en 3200 metros cuadrados de exposición ofertarán paquetes y servicios con precios especiales de hasta 50% para visitar Acapulco estas vacaciones de verano, así como el resto del año. Ahí ustedes pueden adquirir, el público en general puede adquirir paquetes que no encuentra, promociones que no encuentra en internet y no encuentra en otro lado, o sea, ahí directamente es un cara a cara con los empresarios de Acapulco, en donde ustedes pueden conseguir paquetes de líneas aéreas, de vuelos, a muy buen precio, líneas de autobuses, promociones también y hoteles, cuartos de hotel y algunas otras empresas como el yate, como la tirolesa, etcétera, pero ustedes pueden encontrar paquetes promocionales que no van a encontrar en internet y en otro lado, y esa es la ventaja. Pero ya en el Acapulcaso se va a anunciar exactamente qué día y dónde se pueden comprar boletos para el crucero también. Ya ahí sí va a haber promociones del crucero, va a haber una exposición, va a haber videos, va a haber muchas cosas, mucho más información ya, detalle, costos, etcétera, de este crucero, repito, que empezaría el 3 de febrero, y que va a ser un muy buen producto para Acapulco, muy buen producto para Acapulco, porque va a ser que al ser Acapulco puerto de embarque, ayude mucho a crecer la ocupación algunos días más para Acapulco. En esta edición también participan los municipios invitados de Chilpancingo, Iguala y Taxco. Explicó que el Acapulcaso tiene una inversión de más de dos millones de pesos, con recursos del gobierno del estado y el fideicomiso para la promoción turística de Acapulco. Dentro de las actividades del Acapulcaso, el domingo se colocará una pantalla gigante para la transmisión del partido México-Alemania, así como activaciones para atraer mercado. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.